Sí, gracias, presidenta. Ante la ausencia de un marco normativo nacional que promueva la compra de carbón autóctono por parte de las centrales térmicas y que garantice su viabilidad, ¿qué va a hacer el presidente de la Junta de Castilla y León y su Gobierno? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Santos, no existe en este momento en España un marco normativo que garantice la compra de carbón autóctono para las centrales térmicas. Y no voy a detenerme en este punto, si su señoría quiere o analizamos en el segundo trámite, de cuáles son las razones, cuáles son los errores, cuáles son las equivocaciones y los incumplimientos que han determinado esa realidad. Nosotros sistemamos que debiera existir, por razones estratégicas, pero también por razones socioeconómicas, en la medida en que estamos hablando de una fuente de riqueza y de empleo para nuestras zonas mineras, que actualmente no tienen otras alternativas equiparables, por más que estemos ejecutando y desarrollando un plan de dinamización que aquí hemos pactado. Nosotros no solamente estamos recordando esto, nosotros no estamos solo reclamando, nosotros no estamos reivindicando que se ponga en marcha ese marco operativo de garantía. Yo le puedo dar a su señoría explicaciones de lo que estamos haciendo en la intermediación y el contacto permanente con las empresas eléctricas y con las empresas productoras de carbón autóctono. Y también lo que estamos haciendo ante el Gobierno de la Nación y también ante la Comisión Europea para reponer una situación en la que debe garantizarse al menos un nicho, un mix, una participación del 4% en ese mix energético nacional al carbón autóctono. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Rellero. Sí, bien, señor presidente. Nos encontramos, por desgracia, en la última de las encrucijadas y también en la última de las oportunidades para dar respuesta a un sector maltratado, humillado y vejado por la clase gobernante de este país en los últimos 25 años. Un sector, el minero, que en este periodo de tiempo ha visto perder más de 50.000 puestos de trabajo en sus cuencas, entre directos e indirectos, y que hoy debe hacer frente al último ataque frontal de aquellos que pretenden acabar con lo poco que ha conseguido sobrevivir. Todos sabemos, usted y yo, sabemos la solución, señor Herrera, habilitar un marco legal que garantice la entrada de carbón autóctono a nuestras térmicas, a Compostilla, a Nyares, a La Robla, a Belilla, hasta cumplir ese 7,5% del mix energético nacional que contemplaba el plan del carbón. Aprovechar la oportunidad, como han hecho Eslovenia y Eslovaquia, de poner en marcha el despacho preferente, de acuerdo con la Directiva 20972 del Parlamento Europeo, que establece que, por seguridad del suministro, los países puedan generar el 15% de su electricidad con materiales autóctonos. Esa, sabemos todos, sería la solución. Luego vendrían otras cuitas, como endurecer las condiciones de cierre de las térmicas a las eléctricas. Pero lo que garantiza la mínima supervivencia del sector y la seguridad estratégica de nuestra energía es esa obligación de quemar nuestro carbón y no el de importación. Hoy me va a responder usted, como siempre lo hace, y me va a decir que la actuación de la Junta ha sido la de demanda, la de oposición frontal, la de defensa del carbón. Tarde llegaron a esa conclusión, señor Herrera, tarde llegaron, pero poco más allá de algo de voluntad y escasos réditos. Una posición que últimamente dicen defender, supongo empujados por la cercanía de sus alcaldes mineros a pie de calle, empujados por la seguridad del que sabe que perdió gran parte de sus votantes en aquellas cuencas mineras que tanto han sufrido. Pero eso ahora mismo no es ni siquiera importante. Lo real es que esa postura, cuyo sentido cambia en algunos partidos, dependiendo si se está gobernando o si se está en la oposición, es la que siempre hemos mantenido algunos en este largo proceso de 25 años. Yo, señor presidente, pensaba y defendía lo mismo hace 25 años. Algunos de los que se sientan aquí han evolucionado en sus posicionamientos, no solo el Partido Popular. Y fíjese, en esa respuesta unitaria que usted dice defender, el ciudadano duda. Duda si la política del PP es mandar cartas reivindicativas al señor Rajoy. Duda si es tachar la política de irresponsable, la política energética del Gobierno del Partido Popular. O si es la política del silencio sepulcral de un presidente autonómico del Partido Popular, el señor Mañueco, del que nunca hemos oído nada, presto a defender con su ignación la mina de uranio de retortillo y silencioso, casi mudo para defender un territorio que sufre desde hace mucho tiempo, quizás alineado en ese irresponsable Gobierno de Maillo y de Rajoy. O quizás la política del Partido Popular será la del señor Cañete, comisario europeo promovido por su partido, exministro popular que habla de endurecer la política para acelerar la descarbonización de la economía y la producción eléctrica, enfrentándose a aquellos que queremos salvar lo poco que queda. ¿Cuál es la política del Partido Popular, señor Herrera? Mire, yo para finalizar simplemente le tengo que decir que, como le dije al principio, son las soluciones las que nos importan y las soluciones pasan por regular el despacho preferente, como ya han hecho otros países, que garantizará la quema del carbón autóctono en nuestras térmicas. No seguir disminuyendo nuestras cuotas de participación de carbón autóctono en el mix energético. No seguir bajando esa cuota y garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Pero para ello, señor Herrera, deberían ustedes mantener una postura única de partido y a poder ser, mantenerla siempre. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos, modestamente yo le pediría que mantuviera también un poquito de equilibrio. Es muy bonito venir aquí a darnos clase del famoso instrumento del despacho preferente, pero usted sabe por qué eso desaparece en el año 2015. Y si no lo sabe, yo también se lo puedo explicar. Yo le he indicado en mi primera intervención como la actuación de la Junta, que es una actuación diaria, está centrada en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, estamos promoviendo, y a usted le parecerá eso una chapuza, pero teniendo en cuenta el marco de competencias, la compraventa de carbón entre empresas mineras y eléctricas, a través de contactos permanentes con unas y con otras. Mire, yo quisiera decirle que eso tiene algo que ver en algunos datos que son medianamente esperanzadores y que usted no puede desconocer, como por ejemplo que la Oillera Vasco-Leonesa, que es verdad, está en liquidación, esté manteniendo un nivel muy aceptable de ventas a algunas de las centrales térmicas de la comunidad. El volumen anual de ventas en el año 2017 va a superar las 400.000 toneladas y ya se encuentra en conversaciones también impulsadas, animadas y auspiciadas por nosotros de cara a 2018. Y Jorge Valdomero García está en este momento en plenas negociaciones con Compostilla para lograr un nuevo acuerdo de suministro, es verdad, muy escaso y prudente, tras el que lograron en el primer semestre del año con 30.000 toneladas. Y en el Grupo Alonso se dan unas variables, unas dificultades que su señoría conoce, pero también están en negociaciones tanto de plazo como de precio. Y mire, nosotros estamos interactuando, sí, mal que le pese, porque es nuestro deber, aunque nuestra posición sea crítica respecto del Gobierno y respecto de la Comisión Europea para que se regule ese despacho preferente para el carbón autóctono acompañado de la compensación por servicio público que corresponda. Es una posición que hemos fijado y la hemos fijado por escrito. Y la última vez, este mismo mes de septiembre, cuando hemos presentado las alegaciones a un decreto que compartimos del Gobierno que lo que quiere es endurecer las condiciones unilaterales de cierre por las empresas de las centrales térmicas. Y también yo le quiero decir a su señoría que bien recientemente nos hemos reunido con el propio comisario de Energía y Cambio Climático y con su equipo y entre cuyos planteamientos hemos llevado que la Comisión Europea no debe eliminar y parece que al respecto hemos obtenido impresiones satisfactorias ese artículo de la Directiva Europea que permite lo que su señoría nos indicaba, el despacho preferente que nosotros defendemos. Queremos, en definitiva, que se garantice la quema de carbón autóctono con un sistema de preferencia para las centrales que lo queman. Un sistema que estuvo vigente en España entre 2011 y 2014 y que está vigente hoy, como su señoría ha subrayado, en países como Eslovenia y Eslovaquia. Y creemos que aquellas centrales a las que se aplicara este marco de garantía serían las que razonablemente tendrían que invertir para adaptarse a la Directiva Europea de Misiones Industriales. Y creemos que el objetivo de todos, aunque usted ha comenzado muy precipitadamente a intentar obtener determinados réditos políticos y electorales, debe ser eso. Y por eso me anima el hecho de que en este mismo Pleno vaya a haber una sustancial coincidencia entre planteamientos articulados en PNL constructivas del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Eso es tirar para adelante todos juntos y seguramente no tanto la posición demasiado política, demasiado electoralista subrayada por su señoría. Muchas gracias.